Música Hola amigos del canal random Hoy os traemos un vídeo muy especial Como siempre vamos Hoy hablaremos de De las Jedi O los últimos Jedi O episodio octavo La primera orden ha localizado el último reductor rebelde E intentan eliminarlos Pero Pou los entretiene Para continuación eliminar las torres de defensa Y que lleguen los bombarderos Leia le ordena a Pou que vuelva Que se olvide de los bombarderos Que tienen que huir, pero no le hace caso Vamos a ver princesa, que ya que te ha desobedecido Podrías dar la orden al resto del escuadrón Para que no le sigan Están masacrando a los rebeldes Y solamente uno de los bombarderos Llega hasta el punto débil del destructor En todas las películas siempre hay un punto débil Para destruir la nave de turno Llámese estrella de la muerte O acorazado imperial Pero por qué tirar bombas Por qué no marcar el objetivo Y lanzar misiles Es absurdo Finn despierta y pregunta por Rey La cual entrega a Luke el sable láser Pero este lo tira por el alcantilado ¿Y esto qué sale? ¿Detrás de la chica qué es? ¿Un papel? ¿Una bolsa de basura? ¿El guión de la película? ¡Necesitamos respuestas! El líder Snow convoca a Kylo Ren Y le dice que se deje de tonterías Y se quite el casco Que es un desequilibrado Y que no está a la altura de Vader Así que el niño caprichoso Se levanta quitándose la capa con una mano Pero al cambio de plano La capa está en el suelo Y en la mano tiene su casco Como el calvo malvado del albornoz Le da un calambrazo Paga su enfado destrozando la máscara Pero vamos a ver ¿Cómo demonios te has cargado el casco a golpes? ¿Tienes super fuerza ahora o qué? Ni Rey ni el Wookiee consiguen convencer a Luke Él pasa de todo si solamente quiere beber leche verde y pescar En esta isla solamente hay piedras y mucha hierba Además hay un único árbol Que es el que guarda los textos sagrados Pero si no hay árboles ¿De dónde ha sacado un palo gigante para pescar? Tras destruir el acorazado Los rebeldes huyeron a la velocidad de la luz Pero los malotes hacen lo que parecía imposible Seguirlos Lo que importa ahora es probar vuestra agudeza visual Así que vamos a ver si sois capaces de ver el error de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El del pelo blanco está en la mesa de control Y en milésimas de segundo está corriendo por la nave ¡Realismo! Los cazas destruyen el puente de mando del crucero rebelde Y Leia sale disparada al espacio exterior Y a pesar de que está flotando, congelada Y que lleva un rato sin respirar Se despierta y vuela hasta el crucero rebelde ¿Pero quién ha escrito esto, Mickey Mouse? Como la general Leia está indispuesta El mando lo tomará ahora la vicealmirante Que intenta dar ánimos a lo suyo con un discurso Más que ánimos, yo creo que les aburre o les da sueño Porque este extra de aquí parece que se ha dormido Finn quiere ir en busca de Rey A la cual tiene localizada por una baliza de seguimiento Que llevaba Leia Y que ahora tiene él Pero Rose le descubre y la aturde Finn estaba preparando su mochila Antes de entrar con ella en la cápsula de escape Pero la mochila debe ser un poco cobarde Ya que vemos que está dentro de la cápsula Sin que nadie la haya metido Además, tras dejar dormido a Finn Vemos que guarda su aturdidor ¿Pero por qué lo mete al contrario que antes? Ah, no Que ahora sí lo lleva bien Cuando Finn despierta le cuenta a Rose lo que ocurre Y llegan a la conclusión de que están siendo rastreados Solamente por la nave principal Y le cuentan a Poe su plan para desactivarlo Vamos a ver, vamos a ver Nunca se ha podido seguir a alguien Cuando se escapaba a la velocidad de la luz ¿Por qué en esta película sí que pueden seguirles? ¿Y por qué de repente se acuerdan de que sí es posible Y encima Finn sabe cómo desactivarlo? ¿Han recuperado la memoria por el calambrazo o cómo va esto? ¿Y cuándo tuvieron tiempo de hacer una animación para explicarle el plan a Poe? Por algún extraño motivo que aún no se revela Rey y Kylo Ren pueden verse y comunicarse entre ellos Pero Rey reacciona mal y dispara Haciendo un agujero a la pared Vamos por partes que aquí hay mucho que cortar Rey estaba durmiendo fuera Pero despierta dentro de una casa ¿Por qué? ¿Y de dónde salen todas estas criaturas de repente? Se supone que están ahí para mantener las estructuras Jedi Además, limpian la ropa y barren ¿Y si están para reparar las estructuras Jedi? ¿Fueron ellas las que arreglaron la puerta que se cargó Chewbacca? ¿Y si fue así? ¿Cómo es que no las ha visto antes? Porque encima, lleva varios días acosando a Luke el ermitaño Luke decide enseñar a Rey y su primera lección consiste en explicarle que es la Fuerza La cual es muy intensa en ella y asusta al viejo Luke Y en tan solo un minuto, Rey ya sabe que es la Fuerza y se siente atraída por el lado oscuro ¡Récord mundial! ¿Y por qué le duele tanto un golpe con una hoja? Finn y Rose llegan a la ciudad donde se encuentra el descifrador El cual podrá ayudarlos a detener el aparato que rastrea las naves rebeldes Y cuando lo localizan, los aturden por aparcar su nave en la playa ¿Pero por qué se desmaya Rose antes de que se active el aturdidor? Rey practica con su particular arma, pero decide entrenar también con el sable láser El cual parece que no domina correctamente Podríamos llamarlo el entrenamiento de los errores Aquí vemos la hebilla de su arma, pero ahora tiene el pulgar encima También vemos que cuando deja su arma en el suelo, cambia de lugar cada 2x3 ¡Es el poder de la fuerza! Finn y Rose están en una celda y allí conocen a Benicio del Toro El cual ofrece sus servicios y abre la celda con una tarjeta Debe ser que no los registran, porque a Rose le permiten llevar aparatos electrónicos Pero no os fíéis de Benicio, que lleva una gema del infinito Y además sus solapas cambian en cada plano Quizás lo de la gema explique cómo es posible que deje fuera de combate a un guardia Pegándole en el casco con una bota de goma Pero lo más incomprensible de esta escena es que Benicio se va por la izquierda Entonces, ¿por qué Finn y Rose se van por la derecha? Se supone que Benicio sabe dónde está la salida ¿Por qué no lo siguen? Rey cree que puede rescatar a Kylo Ren del lado oscuro Pero Luke le dice que eso no es posible, así que la chavala va a su encuentro Luke quiere quemar el árbol sagrado, pero se arrepiente Y aparece Yoda, que es primo de Thor Y provoca que caiga un rayo sobre el árbol Así que Luke va a buscar los textos sagrados, pero una llamarada lo lanza al suelo ¿Desde cuándo explotan los árboles? Rey llega a la corazada imperial donde le espera Scarface Ren Poe toma el mando de los rebeldes Finn, Rose, Benicio y el androide se infiltran en la nave principal Sí, ocurren muchas cosas en un par de minutos ¿Y cómo llegan a la tintorería de la nave sin ser vistos? ¿Y por qué si Rose va a la primera, al cambio de plano está la última? Damos un salto en el tiempo en el que Finn y Rose han sido atrapados Y Benicio los traiciona avisando a los malos de que los rebeldes están huyendo en unos pequeños transportes camuflados Mientras tanto, Ben solo mata al líder Snoke y lucha junto a Rey contra su guardia personal Pero vamos a ver, alma de cántaro ¿Tanto rollo con el líder Snoke y muere así? Ahora nunca sabréis su origen Yo sí lo conozco Además, sé cómo se hizo esa cicatriz ¡Toma la hostia! Holdo ve como la primera orden está masacrando a los rebeldes Así que dirige el crucero hacia la nave principal, partiéndola en dos Justo antes de que ocurra esta barbaridad Finn y Rose están en un hangar repleto de soldados junto a Phasma Y van a ejecutarlos Pero cuando cortan la nave, todos han desaparecido Menos Finn, Rose y un par de soldados muertos ¿Dónde están esos cientos de soldados? ¿Y por qué aparece Phasma por el lado contrario? ¿Se ha teletransportado? Todo el mundo ha escapado de la nave principal de la primera orden Y se refugian en un planeta donde hay una base rebelde que estaba abandonada Lo que viene a continuación no tiene sentido Dejan las puertas abiertas y cuando llegan los cazas Thai A todo el mundo le entran las prisas por cerrarlas ¿Por qué no las teníais cerradas desde un principio si sabíais que iban a venir? ¿Es que no hay aire acondicionado en la base? ¿Y por qué Poe le hace cosquillas a su androide? ¿O es que le rasca porque tiene pulgas? El plan de los rebeldes es enviar un mensaje pidiendo ayuda Y esperar que alguien vaya a rescatarlos Mientras tanto Leia se confunde con su bastón El cual sostiene de forma distinta al cambiar el plano La primera orden lleva un cañón que es tecnología de la Estrella de Muerte Capaz de derribar la puerta de la base donde se esconden los rebeldes Así que estos lanzan una ofensiva para destruirlo En su ayuda acude Rey Provocando que los cazas Thai le persigan La última vez que vimos a la joven Jedi Fue luchando contra Ben antes de que se cargara en la nave gigante ¡Pero cómo demonios llegó al alcohol milenario! Finn intenta hacerse el héroe intentando destruir el cañón Pero en el último momento le salva a Rose que resulta herida Y entonces aparece Luke, mendigo Skywalker Al que le dan la bienvenida con una lluvia de disparos Pero cuando la lluvia termina Finn llega a la base con Rose ¡Pero cómo demonios has llegado tan rápido a la base Arrastrando a una chica inconsciente! ¿Y cómo es que nadie te ha visto durante la lluvia láser? Mientras Luke entretiene a Ben Los rebeldes buscan una salida que les permita huir sin que nadie les vea Así que Poe da la orden Y siguen a una especie de Pokémon de cristal ¿Pero dónde está Rose? ¿Se dice invisible o qué? Luke deja que Kylo la atraviese con su sable láser Aunque realmente no estaba allí Sino que era una proyección de él mismo Pero el esfuerzo resulta muy grande y se desvanece al estilo Yoda Ya estamos con cosas que no cuadran Si Luke era una proyección intangible ¿Cómo es posible que pueda tocar a Leia? ¿Y por qué si los disparos dejaron el suelo sin sal? Ahora vuelve a estar cubierto por completo Al final todos escapan en el halcón milenario Y este niño mueve la escoba usando la fuerza Fin ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Ay! Apaga de su Arturito ¡Piojoso! ¡Mugroso! Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y muy importante No olvidéis de darle a la campanita de Youtube Para que os avise de nuevas notificaciones Así nos las gastamos Y si no conocéis el canal ¡Suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!